Invasión 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 El día es fin y no por fin hay minutos preparados Y en el ambiente se siente muy fuerte que empezó Invasión El amor de Dios Invasión El amor de Dios Invasión 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 Aquí estamos de caravana Desde Chaco, Argentina hasta La Habana Brasil, Japón y la Dominicana Y toda la gente del habla hispana Francia, Alemania y Estados Unidos Todos los cristianos estamos unidos Con una misión y por todo el mundo A cumplir la gran comisión El amor de Dios Invasión Invasión El amor de Dios Invasión Este es tu tiempo El amor de Dios El amor de Dios Invasión El amor de Dios Son Avivamiento Es el movimiento del Espíritu Santo En este momento 24 horas de oración Dios va a responder tu petición